Se ha convertido en una comisión contra el Partido Popular, se ha convertido en una comisión de la Inquisición, en una comisión donde evidentemente el objetivo de la comisión no es mejorar la calidad democrática de este país, poner mecanismos y medios para luchar contra la corrupción de cara al futuro, no, simplemente aquí ya está dictada la sentencia, ya están hechas las conclusiones. Todo lo que vaya a pasar a partir de hoy será un puro paripé, un paripé porque hay tres partidos políticos, la triple alianza en términos políticos hoy en este tema concreto existe, Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos han tomado la decisión de hacer una causa general contra un partido político, esto es la primera vez en democracia que esto sucede y esta es una decisión que lo hacen exclusivamente por razones estrictamente electorales. Ellos votaron en contra de que se desinvestigara a ellos y por lo tanto no pretenden, no quieren investigarse a sí mismos para que no salgan sus vergüenzas y eso sí, pretenden investigar hacia atrás 20, 30, 40, 50 años, da exactamente igual. Lo que pedíamos y seguimos pidiendo es que se delimite temporalmente, materialmente y que se delimite la administración que es objeto también de investigación. Creo que no es mucho pedir. Lo pedimos porque los tribunales en otras ocasiones así lo han determinado, que es imprescindible que no caben causas generales. Una de sus posibilidades de cara al futuro es de que se declare nula, para vergüenza de aquellos que la han promovido, para vergüenza de aquellos que no quieren delimitarla con precisión para garantizar su futuro, el futuro de la propia comisión, porque lo único que les interesa es a causa general contra el Partido Popular. Hoy mismo se presenta un escrito ante la mesa del Congreso de los Diputados, la mesa grande, como todos denominamos, para que estudien nuestros planteamientos, para que si lo tiene bien proceda a la petición de un informe jurídico y para que resuelva estas dudas razonables, que para nosotros no lo son, pero asumimos que otros puedan decir que no están de acuerdo, sobre si se tiene que delimitar temporalmente, materialmente o no, una comisión de investigación. En definitiva, si una comisión puede ser una causa general contra un partido político, sí o no. Nosotros creemos que no.